Claudia Seinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, resaltó la importancia de abrir las puertas de Morena para que más personas se unan al movimiento transformador. En su discurso durante la firma del Acuerdo de Unidad en Culiacán, Sinaloa, enfatizó que la unión fortalecerá la lucha por los derechos y el bienestar del pueblo de México. Seinbaum destacó que, a pesar de las dificultades, es fundamental ampliar el apoyo a favor de la Cuarta Transformación. Solo así se podrán lograr los grandes cambios que el país necesita. Piso un llamado a todas las personas de buena voluntad, sin importar su profesión, oficio, religión o afiliación política, a sumarse a las causas y principios de Morena. La Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación subrayó que la tarea histórica de transformar la vida pública de México no recae solo en ella, sino en todos los mexicanos y mexicanas. Para lograrlo, es necesario trabajar en conjunto y buscar una mayoría calificada que permita realizar los cambios necesarios en la Constitución. Seinbaum mencionó algunos de los objetivos de la Cuarta Transformación, como reformar la Suprema Corte de Justicia y elegir a los ministros y consejeros electorales por votación popular. Estos cambios buscan fortalecer la democracia y garantizar una justicia imparcial. En su discurso, Seinbaum reafirmó el compromiso de Morena de no traicionar los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Solicitó paciencia y confianza a quienes ya forman parte de la transformación desde sus orígenes. El encuentro en Culiacán también contó con la participación de otros líderes y representantes de diferentes sectores de la sociedad, quienes firmaron el Acuerdo de Unidad a favor de la continuidad de la transformación. En resumen, Claudia Seinbaum Pardo enfatizó la importancia de abrir nuevos espacios para que el movimiento de transformación siga creciendo. Su discurso resaltó la necesidad de la unión y el compromiso de trabajar juntos por un México con más democracia, justicia y participación ciudadana.